Ahora es momento de pedirle al secretario de Educación, Miguel Cardona, que nos acompaña en vivo, que nos explique cómo está este nuevo plan de la administración Biden que se va a implementar. Esta es parte de una serie de acciones para que los niños vayan a las escuelas. Y estamos hablando específicamente de 10 millones de pruebas mensuales que serán entregadas en las instituciones educativas del país. Serían por una parte 5 millones de tests o pruebas rápidas de antígenos que serían gratuitas entregadas a las escuelas de manera mensual, al igual que 5 millones de pruebas de laboratorio que también se conocen como PCR y que estarían complementando las pruebas rápidas. Así que para explicarnos más sobre este anuncio que estamos aquí en primicia en hoy día llevándole hasta sus hogares, le damos la bienvenida al secretario de Educación, Miguel Cardona. Muy buenos días, secretario. Buenos días. Secretario, ¿a partir de cuándo estarán entregando estos 10 millones de pruebas a las escuelas de todo el país? ¿Y cómo van a seleccionar quiénes las reciben primero? Sí, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Primeramente sabemos que los niños aprenden mejor dentro del salón y teniendo pruebas de COVID es importante para poder mantener las escuelas abiertas. El presidente anunció que 10 millones de exámenes, vamos a estar dando 10 millones de exámenes cada mes para poder asegurar que los niños tengan oportunidad de aprender dentro del salón. Las pruebas van a estar, esperamos que la semana que viene vamos a empezar a dar los exámenes a los estados. Ellos pueden aplicar empezando hoy, pueden aplicar con el CDC para recibir las pruebas y nosotros vamos a trabajar fuerte para asegurar que tengan las pruebas para que puedan mantener las escuelas abiertas. Secretario, ¿son 10 millones de exámenes o pruebas de coronavirus que se entregarán mensualmente, pero se entregan a los distritos escolares o a las escuelas en particular? Bueno, la comunicación va del estado al CDC y el estado recibe información de los distritos y las escuelas. Esperamos que cuando el estado, por ejemplo, piden exámenes es para que los distribuyen en las escuelas, en los distritos. Pero la comunicación entre las escuelas, el distrito y el estado es muy importante para poder asegurar que reciban los exámenes lo más pronto posible. Claro, y nosotros estamos viendo obviamente ya el impacto, por ejemplo, en el distrito unificado de Los Ángeles. Más de 62 mil estudiantes y profesores han dado positivo al coronavirus. ¿Usted cree que esta nueva distribución de pruebas vaya a solucionar esta situación? Sí, espero que sí. Tenemos que usar todo lo que todo disponible para poder asegurar que las escuelas estén abiertas. Pero también sabemos que COVID-19 se transmite en la comunidad. No solamente dentro de la escuela, pero también en la comunidad tenemos que usar las estrategias de medication para poder asegurar que no pase de persona a persona. Las mascarillas, la distancia y si uno no se siente bien, que se quede en la casa. Claro, uno de los problemas que hemos estado viendo, secretario, es que en algunos estados es obligatorio usar la mascarilla en las escuelas. En otros, como por ejemplo en Florida, es opcional. Entonces, la situación está muy politizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel federal para que exista un lineamiento claro que se pueda seguir para mantener a los alumnos y a los profesores seguros en las escuelas? Desafortunadamente, en muchas áreas del país hemos visto eso. Y para mí es muy importante que nosotros trabajemos cerca y fuerte con los médicos. Y si uno habla con los médicos, te dicen que la mejor estrategia para poder protegerse uno, no solamente uno mismo, pero también a su familia y a su comunidad, es usar la mascarilla, especialmente ahora que los números están bien altos, pero también vacunarse. Vamos a hacer todo posible de usar las mascarillas y vacunarnos si todavía no estamos vacunados. Y secretario, otra de las situaciones que hemos estado viendo es que, por ejemplo, aquí en Florida, la semana pasada, en un solo día, 1,700 profesores y también staff de la escuela del distrito de Miami-Dade hablaron enfermos. ¿Qué se va a hacer cuando hay un salón de clases lleno de alumnos, pero no hay quien esté al cuidado de ellos y tampoco les pueda enseñar? Qué difícil. Para los padres también, porque ellos reciben llamada por la mañana diciendo que la escuela no va a estar abierta. Pero primeramente, usando las mascarillas para protegernos, pero también en el plan de rescate, American Rescue Plan, hay más de 130 mil millones de dólares para el país completo. Ese dinero se puede usar para aumentar el número de sustitutos que uno tiene, también para aumentar salarios y para buscar maestros que ya están jubilados para que regresen y ayuden en este tiempo que necesitamos todo el mundo que trabaje fuerte para mantener nuestras escuelas abiertas. Claro, maestros jubilados desafortunadamente son sumamente vulnerables por la edad, ¿no?, ante el coronavirus. Bueno, si tienen su vacuna y si usan la estrategia de medication, ellos pueden regresar por un tiempo corto para poder ayudar en este tiempo donde los niños no necesitan a todo. Pues, secretario Miguel Cardona, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos el anuncio de primera mano. Nos vemos próximamente. Adiós.